Bueno, Fernando, gracias por haber venido y gracias por estar acá con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, sin duda es que, hablando de historias, hay muchas para compartir, seguramente para mucha gente, para conocer en torno a tu pasaje por el fútbol. Simplemente la carrera de futbolista también te lleva a que el fútbol se termine temprano. Te invito a tener nuestro juego sin amagues, a que destapes nuestra primera pelota allí, que te va a sugerir un tema que tiene que ver con tu trayectoria. Querer ganar y querer salir campeón no es un tema, solamente un deseo. Eso tiene que tener o tiene que estar cimentado de alguna manera, con un respaldo, y que muchas veces ni siquiera con eso se puede ganar. Gracias por ver el video.